¡Ay, el ayunamiento! ¡Cómo lo llevamos! ¡Ay! ¡Está sonriendo! ¡Está sonriendo de felicidad! ¡Va a poner la mascarilla! ¡Qué guapa! ¡Ay, qué guapa! ¡Ay! ¡Me quiere comer el pelo! ¡Me quiere comer los dedos! ¡Me quiere comer todo! ¡Ah, sí! ¿Ya? ¿Qué hice? ¡Te quiero mover el móvil ahora! ¡Muy móvil ahora! ¡Ay, qué chiquito! ¡Mmm! ¡Qué bonita! ¡Qué! ¡Ay, guapa! ¡Preciosa! ¡Preciosa! ¡Preciosa!